Estamos con un video en el canal amigos, hoy les traigo un video muy épico y muy bonito Como ya vieron aquí en el titulo, hoy voy a sorprender a mis hermanos con sus mejores regalos Osea, yo cuando era niño deseaba un juguete, el mejor juguete que habia visto en la tele por ejemplo O la camisa que traia el famoso ese y yo no la tenia Pero hoy quiero darles un obsequio a ellos que se que les va a encantar Que puede ser el mejor regalo de esta navidad Después de todo esto de lo que estamos pasando con el ¡Coronavirus! Amigos, quiero recomendarles Traductor U Este increíble traductor es una herramienta que traduce fotos, voz y textos Tiene funciones como aprender inglés, soporta 108 idiomas, puede traducir fotos con cualquier idioma Traduce textos muy fácil, con solo copiar y pegar Y puedes usarlos en internet Lo mejor es que tiene la nueva versión del traductor mágico Que traduce dentro de aplicaciones como juegos, whatsapp, youtube y más Esta función esta disponible únicamente para dispositivos android Y se los voy a mostrar como funciona Por ejemplo amigos, vean esto Hemos cambiado el idioma al juego, esta en inglés, anteriormente estaba en español Y en verdad amigos, esto es muy fácil, solamente tienes que utilizar la lupa para traducir Tienes que ponerlo en la letra que tu quieras y te lo traduce, vean esto Mi novia me escribió por whatsapp un texto en inglés Y lo voy a traducir igual que hice con Free Fire Vean esto, traducido En verdad chicos que es el mejor traductor Para aquí abajito en la descripción te dejo el link para que vayas a descargarlo Y lo vayas a probar porque en verdad esta genial, ves a descargarlo Y como ya estamos en temporada de navidad, quise darle los mejores obsequios Entonces a mi hermano pequeño, a mi hermano y a él, él me dijo que quería la mochila de Antrax No me la pidió para navidad, me la había pedido para el día de su cumpleaños Pero yo por una razón u otra no se la pude dar He pedido la mochila de mi hermano Antrax, te mando un saludito bro Él tiene su tienda de merch, aquí están estas mochilitas super, super épicas Yo le he pedido una mochila que él fue la que me había mencionado a mi hermano para su regalo de cumpleaños O sea, fue esta mochila la que le voy a regalar La verdad a mi me encanta, me encanta demasiado esa mochila Y la he pedido, la he pedido, se supone que llega en un par de días No tardaría mucho, me marcaba de... ¿Cuándo? Estaba hasta 5 días que podría llegar el producto a mi casa Porque pues se encontraba en un lugar muy lejos Y transcurría hasta mi casa, pues estaba algo complicado También le voy a regalar algo que él me había mencionado una vez No sé cómo me lo llegó a mencionar Pero me dijo, mira coche que se compró Bad Bunny Entonces dije, le voy a comprar un coche parecido a ese Que sé que también le puede encantar demasiado Pasemos ahora con mi hermana Tyle Mi hermana Tyle, pues es una niña pequeñita, no es una niña pequeñita Pero ya le he visto que se quiere pintar sus labios Que le he visto que se ponen aquí sus brillitos Aquí sus brillitos Entonces dije, mmm... A mi hermana Tyle le gusta pintarse, le gusta agarrar el maquillaje de mi hermana ¿Por qué no? Le compramos un poquito de maquillaje que sé que le puede gustar Entonces estoy pensando regalarle a ella maquillaje Lo que es maquillaje, lo que se ocupan así como polvitos así Una, no sé, una bolsita para guardar su maquillaje también Y unas brochas, ¿no? Para maquillaje Ahí necesito la ayuda de Vale Que Vale me ayude porque la verdad yo no conozco nada de esto Y eso van a ser los regalos para esta Navidad Entonces pues los quiero sorprender Sé que les va a encantar demasiado Voy a esperar a tener todos los regalos ya reunidos Tanto de mi hermana Tyle De mi hermano Ayer Para que se los entreguen a los dos juntos Y ver cómo reaccionan Cómo van a reaccionar Porque la verdad a mí de pequeño me hubiera gustado Que pues me dieran mi regalo favorito Aunque sí me lo dieron Pero pues esta vez a mí me toca sorprender a mis hermanos Pero pues vamos a esperar ¿Qué les parece si nos vemos en unos días? Amigos, estamos de vuelta Después de unos días de espera ¿No? Unos días de espera La verdad pues la mochila de mi amigo Antrex Llegó muy rápido Yo pensé que iba a tardar más Y llegó en dos días Wow, excelente servicio Cinco estrellas Ahora sí amigos Ya tengo todos los regalos Pude conseguir todos los regalos Que la verdad Esto se va a descontrolar Esto me va a hacer romper mi celular No, 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 no Cómo creen Cómo creen Mi celular no lo voy a romper Pero vale Les voy a enseñar todos los regalos Que he comprado Me he quedado impactado Me he quedado impactado Por la mochila que les digo De mi amigo Antrex Y por el maquillaje Que he comprado Para mi hermana pequeña Tuve que sacar la mochila De la caja Porque pues venía toda la ¿Cómo se le dice? Porque venía mi dirección Y venía pues mis datos Y todo eso Y pues la verdad dije A lo mejor la saco de la caja Y se los voy a enseñar Ustedes para que la vean Pero yo la vi así Uf De reojo Y está muy facherita Muy facherita Vale Voy a empezar primero Con los regalos De mi hermana Espérenme un momento Vale amigos Por aquí tengo los regalos La verdad A mí me hubiera costado Demasiado Tan solo escogiendo Los regalos De mi hermana pequeña Me tardé Dos horas Si hubiera ido yo solo Me tardó el día entero Vale Fue la que me acompañó Y pues sin ella No hubiera logrado esto Muchísimas gracias Vale Ok Les voy a enseñar lo primero Son varias cositas Pero empezamos tranqui Empezamos tranqui Ok Ok Esto es un dream Ok Empezamos tranqui Aquí tengo otra cosita Que esto es Esto es un labial Eh Olor a fresita Algo así Pues facherito Facherito Le compré esto Que es un fijador De maquillaje Ok Aquí ya empezamos Un poquito Con grandes productos Le compré Una bolsa Vean esto Esto es para guardar Su maquillaje La verdad Se ve muy facherita ¿No? Se ve muy facherita Se ve muy colorida Que sé que le va a encantar Que mi hermana le gustan muchísimo Los colores La voy a poner a este lado Y vamos a enseñarles lo siguiente Le compré Estos Que son Para maquillarse Son gomitas Me imagino que así se llaman Pero pues así Embardan su maquillaje Y se lo ponen así En la piel La verdad Yo no los conocía Pero Vale me dijo Mira estos Y le dije Ah Llámatelo Y aquí empezamos Con lo duro Vean esto Son muchísimas Brochas De maquillaje Es que en verdad Vean Todo esto Se ve demasiado bonito O sea De cualquier tamaño O forma O sea Me imagino que se ocupan Tanto para Para maquillarte De una forma O otra Aquí están mis hermanos No voy a hacer ruido Porque Se van a dar cuenta Que estoy grabando esto Ok Ya se han bajado Mis hermanos Pero bueno Esas son las brochas Que le voy a dar A mi hermano Muy facheritas Vamos a enseñarles La siguiente cosa Aquí tenemos El premio gordo Aquí tenemos Lo mero mero Que vean Todo esto Es una paleta De colores De maquillaje Y ahora si amigos Se los voy a mostrar Para que vean Como es esto Está Muy Facherito Vean Todo Esto Se va a mover loca Con tantos colores Pues vale amigos Esos fueron los regalos De mi hermana Tiny Ahora les voy a enseñar Los regalos De mi hermano Yael Que ya tenemos La mochila De Antrax Y le he comprado Otra cosa Muy chévere Recuerdan Que les dije Que se sorprendió Después de ver El Bugatti De Batón Vean esto Es un Bugatti Pero control remoto Y hay una función Que estaba leyendo Que con este botón Se pueden abrir Las puertas Del Bugatti Vamos con el siguiente Regalo La mochila De mi amigo Antrax Wow Que emoción Se las voy a mostrar amigos Quiero que ustedes me digan Quiero que ustedes me digan Su opinión Pero yo le voy a dar Un 10 de 10 Un 11 de 10 Va Se las voy a mostrar amigos Vamos a abrir Este Uuuu Tan 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 Uuuu Y vean Esto Wow 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 Acá tenía Acá está Acá está La mera etiqueta De Antrax 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 es una marca Registra la propiedad De Ángel Villamar Wow Vean esto Hasta dice acá Creo que es la mochila Número Modelo 0 3 7 9 Ok Pero vean esto Vean esto Vean esto O sea Se va a dormir Loco Después de ver Este regalo Acá dice Antrax Acá dice Antrax Hay una A de Antrax Una A de Antrax Otra A y otra A de Antrax Y aquí hay otra A de Antrax Wow Que locura En verdad que me he pasado con esos regalos Pero obviamente no se los voy a dar así Así Ten el regalo He comprado unas bolsas que aquí mismo lo vamos a decorar Y se los vamos a dar Y miren esto amigos Que he comprado para meter sus regalos de Navidad Esta es la caja de mi hermana Y esta es la caja de mi hermano Y para esto ustedes dirán Marcos solamente los vas a meter ahí No Porque también he comprado esto Compré un poco de serpentinas Que los voy a meter en las cajas Para que pues esto se vea decorado Y ya Llamaré a mis hermanos de sorpresa Y ellos no van a saber nada Listo amigos Ya los tenemos aquí en mis manos Llegó el momento épico Llegó el momento más esperado Vamos a guardarlos Voy a llamarlos Y todos ustedes vamos a ver sus reacciones épicas Vamos allá Y ahora sí amigos Con ustedes Mis hermanos Yael, Taylin Pasen Pasen, 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 pasen Por aquí Acomodense Cierren, cierren, por favor Por favor O sea, cuando vean algún lugar Tienen que cerrar la puerta ¿Qué te dicen que un ratero? Hola, ¿cómo están? Bien Muy bien Un paso de TikTok Paso de YouTuber Si ustedes no nos conocen Ellos son mis hermanos pequeños Hacen mi hermano Jael Él le ha hecho un video conmigo Cuando le di Cuando le di 100 pesos Por cada kill Que ese video ya Llegó a un millón de vistas Y Taylin Hicimos igual El mismo video Y hemos hecho Varios videitos con ellos Vayan a seguir a mi hermano Jael En su canal Que está como Jael Games Aquí abajito se los dejo En la descripción Y vayan a seguir a Taylin En su cuenta de TikTok Porque hace muchos TikTok Yo me imagino Que te vas a encantar No ¿Cómo crees, Taylin? Para esto Les he mentido No vamos a reaccionar a nada Es algo más épico Que una reacción Si llegan a voltear Se cancela todo esto Se cancela No vayan a voltear para nada No vayan a voltear Ok 1, 2, 3 ¿Qué crees que sea esto, Taylin? No sé No tengo idea ¡Qué épico! Ok ¿Quién quiere empezar? Yo, 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 yo A ver Un piedra papel No, no, no Las damas primero Ok Ok Aquí dejamos el de Jael Taylin Es todo tuyo Es un regalo De Navidad Súper épico Si quieres yo lo agarro aquí Saca todo esto Saca todo esto Saca todo esto Si queremos ver Saca todo esto Saca todo esto No puedo Sácalo, sácalo Sácalo Queremos que Taylin nos enseñe Con cuidado ¿Ve, Taylin? Con cuidado Porque está Es algo muy frágil Es algo muy frágil ¿Qué es eso, Taylin? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué me da que decir? ¿Por qué? Porque le gusta el maquillaje Porque todos los días Se maquilla Ah, por aquí ponlo Por aquí tú Hay ponlo No, casi no todos los días Pero hay bueno Ok Hay más cosas Sí, hay más cosas No manches Enséñalo, ve ¿Qué son esas? ¿Cuenta mucho? Con las ruedas Uy Yo dije gomitas para la cara ¿Gomitas para la cara? Ok Si quieres sacar esto No sé Este es el regalo De Taylin De esta Navidad Gracias Ok Espérense Espérense ¿Quieres decir unas palabras, Taylin? Sí, gracias ¿Estás muy emocionada? ¿Te esperabas esto? ¿Te esperabas esto? No No Es que era un perrito Es que yo les dije Fui por ellos Y les dije Ayúdenme a grabar un video Es una reacción Y ellos Ajá, sí Venimos Y pues vinieron Pero no se esperaban En ese momento épico Yo dije No, la reacción Dije No, vamos a tener un perrito Yo dije No Yo pensé yo Yo pensé que íbamos a hacer un video Tiene el corazón como furia Esperen ¿Qué quieres que sea? No Dijiste Es un chocolate ¿No? A ver Cárgalo Para ver si crees Que es un chocolate ¿Pero lo pesa? Pesa ¿Pero lo bajas todo? ¿Ya lo veo? Sí ¿Qué es eso? La mochila Pero vete para acá Ya No Ven, ven, ven Primero vela Enséñasela Sácala de su bolsa Vela, vela Analízala Mira eso Mira eso Mira eso Es la mochila De Amtrak ¿Aquí se abre? ¿Aquí se abre? Aquí se abre Es un carro Que tú dices en una foto ¿Y de quién crees que sea? Ese carro Es un Bugatti De Bad Bunny Bad Bunny Tiene un carro vacía Y es de control remoto Y tiene funciones ¿Ve esto? Vuelta a dos ¿Y tienen pilas? Eh Exactamente Dices pilas Y ¡Charal! Las pilas las traía en la bolsa ¿Ves esto? Se puede abrir las puertas Con todo el control Y el carro es esta Es un carrazo Acá está el kit de broche Es nada más Esto para ti Estos son sus regalos De Navidad Ya el tu mochila De Amtrak Style maquillaje ¿Y qué tienes por decir? Yo que estoy más feo Muchas gracias Pues bueno amigos Estos son los regalos De Navidad De mis hermanos Espero que les hayan gustado demasiado Me costó mucho Escoger el maquillaje Vale me ayudó A escoger todo esto Porque yo no sabía Y ya el Pues esto Pues yo ya sabía Lo tuyo Lo que te gustaba Y estos son Su regalo de Navidad Y espero que lo disfruten mucho Tenía estas fechas Y se la pasen bien Espero que les haya gustado muchísimo Este video Dale like Y vayan a suscribirse a mi canal Si no lo han hecho Activen la campita Para que le den todos mis videos Síguenos en todas Nuestras redes sociales Así como Israel a fuego Y Twitter Y TikTok Para que estés Un día vamos a ser algo productivo Y ya saben amigos Nunca es fin tú siempre Lo como Nos vemos la próxima Bye 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 Bye